Con el recién establecimiento de relaciones diplomáticas de China y Honduras, este país asiático cuenta con un amigo más del mundo de habla hispana y ya tienen relaciones diplomáticas con 182 países. ¿Nos podría regalar un comentario al respecto? Sí, bueno, es algo que es importante, porque China en estos momentos juega un papel muy importante en América Latina. En América Latina se está construyendo un modelo de integración en beneficio del pueblo. América Latina ha sufrido también muchos siglos de colonialismo y está despertando. Y ahí China juega un papel. ¿Y qué significa? Bueno, pues significa que con Honduras ya casi se cierra el ciclo de países latinoamericanos, que no tenía sentido no mantener relaciones con China. Solamente se puede explicar por injerencia ideológica, por presiones ideológicas. China hoy es un país abierto a todos los países del mundo. Y por lo tanto, en el caso de Honduras, nos llena de alegría, porque España tiene un especial vínculo con todo el país de América Latina y con Honduras, por supuesto. Entonces, es un poco el reconocimiento de la realidad. No hay peor sordo o ciego que el que no quiere ni oír ni ver. Y por lo tanto, los países que no quieran ni oír ni ver que China hoy es un gran país, es un país con el que se beneficia teniendo relaciones, bueno, pues se equivocan. En cuanto, el hecho de Honduras viene a demostrar cómo China se está ganando ese respeto y ese cariño de la comunidad internacional. Y por lo tanto, el hecho de Honduras es un país que no quiere ni ver.